Quiero ser útil a mi gente Para comenzar, como hacemos siempre La oración de Monseñor Radizani El 25 de mayo en Luján Le decimos a nuestra mamá Que nos muestre a su hijo Jesús Humildad para poder servirte en los pobres Esperanza para superar las dificultades Paciencia para saber construir con generosidad y alegría Hambre y sed de justicia para trabajar por un mundo nuevo Misericordia para sabernos perdonados Un corazón puro para descubrirte en todos Ser artesanos de la paz en cada día de nuestra vida En una palabra, no avergonzarnos nunca de creer en ti Y vivir con coherencia el Evangelio Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos Sé nuestro factor y guíanos siempre Amén También tenemos una hermosa intención misionera Para este mes de julio Que nos ofrece el apostolado de la oración Como intención del Santo Padre Benedicto XVI Dice, para que los cristianos se comprometan a ofrecer En todas partes, especialmente los grandes centros urbanos Una contribución válida a la promoción de la cultura De la justicia, de la solidaridad y de la paz Así como empezamos siempre rezando Este nuevo encuentro, nuestro programa número 12 De hoy, 10 de julio del 2010 Vamos a rezar el Angelus El Ángel del Dios anunció a María Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El verbo se hizo carne Habitando en nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Oración Te suplicamos Señor que derrames tu gracia en nuestras almas Para los que habiendo conocido por la voz del ángel El misterio de la encarnación de vuestro Hijo Podamos por los méritos de su pasión y de su cruz Llegar a la gloria de la resurrección Por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Bueno, como dijimos, el programa número 12 de los amigos de Seferino Si te querés comunicar, tenés varias vías, ¿no? Si querés mandar un mail a Quiero ser útil a mi gente 2010 Arroba hotmail.com Al celular 1564-52-8524 Acordate que siempre en este programa papel y lápiz 1564-52-8524 Si no, también te podés ir al Facebook Y en el buscador ponés Vida Satelital Que ya tenemos el último amigo de Radio Vida Satelital El número 710 Sí, una cosa que empezamos hace un mes más o menos Cuántos amigos que se nos han sumado Y que comparten muy lindas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay fotos de la celebración que se hizo ayer en el Parque de la Ciudad Donde se le impuso el nombre de Jorge Novak Y también hay fotos de lo que se inauguró ayer también en la Catedral de Quilmes Con el tema del aniversario del fallecimiento De la partida a la Casa del Padre de Monseñor Novak Que hoy lo vamos a tener presente en algún momento del programa también, ¿no? Como siempre empezamos, vamos a leer algo sobre Seferino en la Munkura, ¿no? Y justamente hoy, buscando material para compartirles Encontré en un librito que ya habíamos leído algo Que es en la huella del Evangelio Que es una vida breve de Seferino en la Munkura Que está escrito por el Padre Ricardo Nocetti Que incluye la Carta de los Obispos de la Patagonia, ¿no? Y hay dos cartas, ¿no? Y hoy quería compartirles una que hicieron los Obispos de la Patagonia Escrita a los jóvenes, ¿no? Que dice así A los fieles de la Patagonia y en particular a los jóvenes Queridos hermanos y hermanas Cada año en Chimpay, Río Negro Se reúne a fines de agosto Varias decenas de millares De personas para festejar a un indiesito Al Veneable, ¿sí? En ese momento, ahora al Beato Seferino en la Munkura Celebrándose el 11 de mayo del 2005 El centenario de su muerte Nos ha parecido oportuno a los Obispos de la Patagonia Compartir con ustedes nuestra alegría por este regalo de Dios Y nuestro compromiso en el camino de santidad Que Seferino recorrió y nos señala con tanta claridad Qué suerte, ¿no? Que alguien la tenga bien clara y la comparte Eso lo dije yo Seguimos leyendo O sea, como se situaron, la carta ya tiene 5 años, ¿no? Esta carta de los Obispos de la Patagonia a los jóvenes Fue escrita en el 2005 Dice así Seferino, parte de nuestra tierra Toda la vida de Seferino estuvo marcada por su origen Seferino nunca renegó de él Y durante los 11 años que vivió en Chimpay Pudo asimilar el universo cultural de su pueblo Con sus valores humanos Su riqueza espiritual Y sus ritos sagrados Fueron 11 años vividos en esta misma Patagonia En la que estamos viviendo nosotros No tendríamos que mirar a Seferino Para mantener nuestra relación con las raíces más profundas de nuestras familias Con todos sus valores Qué tema, ¿no? Familia Hace 5 años escribió esta carta Hoy tan cuestionada, ¿no? Familia, matrimonio, matrimonio gay Nos siguen preguntando los Obispos en esta carta, ¿no? ¿No tendríamos que saber aceptar a todos los que viven alrededor nuestro Aunque no sean de nuestra misma raza? Cultura, religión Y nos parecen diversos y diferentes de nosotros Otro punto Seferino y la fe Son cuatro En Chimpay Seferino participó de las rogativas de cada año En honor de Futachau Disculpen si lo digo mal, ¿no? Dios Que es el gran padre Sintió a Dios como alguien muy presente en cada instante de su vida cotidiana Sí, qué importante esto, ¿no? De imitarlo Sentirlo a Dios Como muy presente en cada instante de nuestra vida como él, ¿no? Pero no fue solo la religiosidad de su pueblo que marcó la vida de Seferino A los dos años fue bautizado en la iglesia católica por un misionero El padre Domingo Milanesio Que será muy amigo de su padre En los años que vivió en los colegios salesianos de Buenos Aires, Biedma y Roma Seferino profundizó la buena noticia de la salvación de Jesús La hizo suya, la aceptó No como algo totalmente nuevo Sino como un enriquecimiento de cuánto había vivido en su infancia Así, el descubrimiento del bautismo y de los demás sacramentos Le permitió soñar con un proyecto de vida muy noble Querer ser útil a su gente Qué frase, ¿no? Se preguntan de vuelta a los obispos ¿No tendríamos que examinar nuestra vida de bautizados? ¿El bautismo para nosotros es un constante llamado a vivir según la palabra de Dios Amándolo a él y a cuantos nos rodean como Cristo ha enseñado? Seferino, misionero Cuando dejó Chimpay para Buenos Aires aquella decisión Quiero ser útil a mi gente Creciendo en el conocimiento y en el amor a Cristo Se fue transformando en otra opción más profunda Quiero ser sacerdote y misionero en mi pueblo Un sueño, el suyo, que mantuvo vivo hasta los últimos días Otra preguntita, ¿no? Para que te quede picando No tendríamos que preguntarnos también nosotros ¿Cuál es la vocación a la que el Señor nos ha llamado? Otra preguntita, ¿no tendríamos que abrirnos a la voluntad de Dios Padre en cada momento de nuestra vida sabiendo que será siempre para nuestra felicidad? Y la conclusión Queridos jóvenes de nuestra Patagonia Nos parece que Seferino puede ser también hoy y aquí un modelo de amor por su pueblo y su tierra Modelo de una fe cultivada y desarrollada también en medio de dificultades y cruces Modelo juvenil para el proyecto de vida que él supo abrazar Seferino, el buen indiecito, concede a todos la fuerza para entregar la propia vida para el bien común Y la alegría del encuentro con Tata Dios y su palabra Que él nos obtenga las bendiciones más abundantes para todos y en particular para su pueblo Sus obispos de la Patagonia Y lo firmaron en el 2005 Monseñor Néstor Navarro, obispo del Alto Valle de Río Negro Monseñor Fernando Maletti, obispo de San Carlos de Bariloche Monseñor Esteban Lacsuave, obispo de Viedma Y Monseñor Marcelo Melani, obispo de Neuquén Nuevamente, esta frase del programa nuestro que pusimos Quiero ser útil a mi gente Y la canción con la que empezamos que canta tan hermosamente Carlos Sebane El hecho es de plantearnos Como una de las preguntas que nos hacen los obispos en esta carta ¿Para qué te está llamando Dios a vos? ¿Para qué te necesita Dios para que seas útil a tu gente? Vamos a compartir la primera canción de hoy Que es una canción, podemos decir, viejita De los cancioneros viejos, esos que están amarillitos Sé como el grano de trigo Sé como el grano de trigo que cae Que entierra y desaparece